El próximo domingo 11 de abril se realizará en el Ecuador la segunda vuelta de la elección presidencial. Y para ello conversaremos con Mauricio Alarcón, quien es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y uno de los principales voceros de la sociedad civil ecuatoriana. Mauricio, realmente muy agradecido por aceptar la invitación para participar a tan pocos días de esa segunda vuelta en este espacio digital. Un gusto, Oscar, y siempre a las órdenes. Encantado de estar por primera vez y espero que no sea la última en tu programa. Va a ser un gusto siempre conversar contigo, Mauricio. ¿Cómo llegamos a la segunda vuelta, Mauricio? ¿Cuáles son las proyecciones ya cuando faltan tan pocos días para los comicios? Para comprender, Oscar, la segunda vuelta, creo que hay que hacer un poco de retrospectiva a lo que fue la primera vuelta en Ecuador, toda vez que incluso los resultados finales de quienes pasarían a competir de cara a este próximo 11 de abril tuvieron muchos tropiezos. El candidato Guillermo Lazo entró a una segunda vuelta con muy pocos votos de diferencia respecto de quién quedó en tercer lugar en representación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, si bien sus votos no únicamente representaban a estos grupos de nuestro país. En ese sentido, pues, el proceso lamentablemente tuvo cuestionamientos en cuanto a su transparencia, en cuanto a la forma en la que fue manejado por el Consejo Nacional Electoral, y pues sobre la marcha se han tenido que desvanecer dudas y preocupaciones, no sólo desde la sociedad civil, sino incluso desde los propios actores políticos. Finalmente, este próximo domingo, tendremos a Andrés Arauz, del fin del expresidente Rafael Correa, su ahijado, contendiendo contra Guillermo Lazo, quien va por su tercera candidatura presidencial. Las encuestas independientes han dicho que el pronóstico es reservado, que la diferencia es mínima entre una y otra candidatura, y que el resultado final no será de la forma en que al menos el correísmo esperaba, y que incluso podría estar teniendo al candidato Lazo como triunfador. Mauricio, y como ecuatoriano, como alguien que desde hace muchos años viene siendo un protagonista, justamente, de la resistencia democrática contra el autoritarismo de Correa, ¿cómo ves qué es lo que está realmente en juego para el pueblo ecuatoriano en esta elección? La respuesta a esa pregunta es muy simple, Óscar, está en juego la democracia, está en juego sostener esta transición que lamentablemente inició de una manera muy tibia por parte de Lenín Moreno, una vez que rompió con el presidente Correa, y que aún tiene muchos temas pendientes por saldar. Está en juego la sostenibilidad democrática, la vigencia misma de la sociedad civil, de las instituciones del Estado, de todas esas instituciones que en mayor o menor medida se recuperaron durante estos últimos cuatro años. No quiero decir por ello que este último tiempo ha sido perfecto, pero creo que se ha logrado mucho de aquello que entre 2007 y 2017 se perdió. Así es que no creo que deba responder a esta pregunta, Óscar, con esos discursos largos y enredados de que está en juego el futuro del país. No, simplemente aquí estamos los ecuatorianos frente a la dicotomía de mantener la democracia o volver a poner el poder en manos de los autoritarios y totalitarios que ya nos indicaron de manera muy clara y directa cómo les gusta gobernar. Mauricio, y con esa claridad que nos acabas de responder, ¿cuál es el grado de influencia Rafael Correa en esta elección? Bueno, en la primera vuelta, Óscar, lo vimos con muchísimo más fuerza, incluso su candidato Delfín, el señor Andrés Arauz, manejaba el eslogan de Arauz es Correa. Se metió la imagen del expresidente en la publicidad pagada con fondos públicos, se han hecho afiches, carteles en los que se ve no solo la efigie del candidato presidencial y vicepresidencial, sino incluso la del expresidente Rafael Correa. Así es que pensar que quien hoy está de finalista para la segunda vuelta tiene independencia respecto de Rafael Correa, su círculo cercano en la organización política que lo auspicia, es bastante iluso. Correa sigue mandando respecto de sus candidatos, e incluso a través de entrevistas en medios de comunicación, ha dejado muy en claro que tiene un guión en el caso de que el señor Arauz gane la presidencia. Y este guión incluye desafortunadamente incluso la revancha, la venganza, la persecución a quienes durante este tiempo intentaron recuperar las instituciones democráticas. Mauricio, y en ese escenario tan preocupante, bueno, Correa pertenece a esta denominada corriente del socialismo del siglo XXI, al foro de San Pablo, que ahora lo han renombrado como grupo de Puebla para tratar, creo que, ponerle un barniz más moderado, pero actúan como una verdadera multinacional política. ¿Sienten que están tratando de interferir en estas elecciones, gente como el kirchnerismo de Argentina, o incluso Podemos de España, ya ni qué hablar de Venezuela o de Cuba? En la segunda vuelta, Oscar, bajaron mucho el perfil de esa injerencia directa de actores como los que tú mencionas. En la primera vuelta se llegó a utilizar la imagen del presidente de Argentina, Fernández, diciendo que él había comprometido vacunas para el COVID-19 en caso de que gane Arauz. Se llegó incluso a ver de manera directa, camuflados como observadores electorales, a los mentores de Podemos del Partido Español, al señor Monedero específicamente, haciendo incluso declaraciones furibundas en medios de comunicación, violando el estatuto de observación electoral que rige cuando una persona ingresa al país en condición de tal. Y, por supuesto, como bien mencionas tú, ni qué decir lo que tiene que ver con otros países alineados en este caso, que para la segunda vuelta, insisto, han tratado de bajar perfil, pero que su influencia es directa. Y creo que aquí es importante decirlo, Oscar, que específicamente se conoció a través de medios de comunicación, de investigaciones periodísticas, y actualmente hay una investigación en marcha por parte de nuestra Fiscalía General de un financiamiento posiblemente ilícito a la campaña del correísmo, a la campaña del señor Arauz, por parte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN. Incluso hemos recibido nosotros ya la visita del Fiscal General de Colombia, de la persona que es segundo al mando en la Fiscalía Colombiana, a entregar información que habría sido encontrada en computadoras pertenecientes a este grupo irregular. No sería, además, la primera vez que se ve este nivel de influencia y de injerencia, incluso con recursos. Recordemos que para la campaña presidencial de Rafael Correa en 2006 se llegó a denunciar un financiamiento directo de las FARC, que incluso en algún momento fue a través de declaraciones públicas confirmado por el mismo hermano de Rafael Correa. Bueno, eso es obviamente un grado de injerencia terrible. Estabas comentándonos algo de que Correa ya prácticamente ha anunciado un plan de venganza contra quienes en estos años, en los cuales el Ecuador se liberó de ese autoritarismo, han defendido la democracia. Te comento, en Bolivia estamos sufriendo toda una especie de Estado de indefensión frente a una serie de acciones promovidas por el gobierno del MAS, el movimiento socialismo que retoma el poder, y desata una especie de cacería judicial en la cual no se respetan los más mínimos derechos fundamentales ni el debido proceso. Incluso la expresidenta Yanine Áñez fue encarcelada sin citación ni notificación previa. ¿Hay el peligro de que en Ecuador pueda suceder también un fenómeno o un proceso político así que busque imponer ese revanchismo autoritario si ganara el candidato Correa? Mientras Rafael Correa fue presidente, muchos de quienes trabajábamos defendiendo la democracia y las libertades decíamos que simplemente poniendo atención a su discurso era posible saber por dónde iban sus tiros. Y en ese sentido no podemos ni debemos, Oscar, cometer el error de no escuchar al expresidente Correa, quien a través de redes sociales y como he manifestado incluso a través de entrevistas que ha dado a medios de comunicación ecuatorianos, ha dejado muy claro que tiene un papel, una lista para llevar a cabo ciertas acciones de venganza, de revanchismo respecto de lo que él considera como la traición a la revolución ciudadana. En espacios mediáticos ha mencionado con nombre y ha pedido personas que a su criterio deberían estar privados de la libertad. Él dice que deberían estar presos, no deberían estar hablando tan libre y campantemente respecto de lo que ocurre en el país. E incluso a través de su cuenta de Twitter ha llegado a utilizar videos de activistas, de defensores de libertades, de ciudadanos comunes que en determinado momento llegaron a pronunciarse respecto de la consulta popular que Lenin Moreno impulsó en 2018, diciendo que ahí están los traidores para que la patria no los olvide y tome cartas en el asunto para lo que viene después. Así es que creo que el mensaje es claro. Lamentablemente esta gente no entiende los conceptos básicos, los conceptos elementales de lo que es la democracia, mucho menos la alternabilidad. Y creen que sin ellos no se puede concebir ni un modelo democrático, ni un modelo respetuoso de las libertades, que todo depende de su sentimiento y de su pensamiento muy personalista y que pues en esa línea se viene con todo en la eventualidad de que el señor Arauz gane la presidencia. Arauz, por supuesto, en las últimas entrevistas ha tratado de desmarcarse del presidente Correa con un discurso muy triste en el sentido de decir, imagínate tú, que el odio ya pasó de moda, como si la cuestión de odiar, de estigmatizar o de atacar a quienes piensan distinto, que fue una línea base en el gobierno de Correa, fuera un asunto simplemente de modas temporales. Lamentablemente para este tipo de política y de políticos, el odio se vuelve un instrumento, es algo que hemos visto mucho y ahí también quería consultarte porque en Bolivia vemos mucho justamente cómo se utiliza la división, la confrontación como un instrumento de acción política, de consolidar una especie de núcleo duro de votantes. ¿En el Ecuador se ha actuado igual? Por supuesto, y esa ha sido la tónica que hemos vivido durante los últimos años. Este tipo de personas, este tipo de gobiernos, no busca la unidad del país bajo principios y valores democráticos, busca la división y la polarización, busca estructurar su poder y darle más fuerza en el odio, en el revanchismo, en ver a las personas como de otro nivel o simplemente identificándoles como enemigos. Al más puro estilo del manual, recordarás tú, que estableció Goebbels en la época de la Alemania nazi como las máximas de la comunicación nacional socialista. Simplemente siguen guiones que incluso en libros ya más modernos como ¿Cómo mueren las democracias? ¿Cómo democracias die? se puede ver claramente que ofrecen a un guión específico. No en vano, estas acciones están aplicadas de una manera tan perfecta y sistemática por gobiernos como el boliviano, como el ecuatoriano en entonces e incluso hoy en un país tan, entre comillas, distante como el Salvador, cuyo presidente está haciendo, a pesar de autocalificarse como de derecha, las mismas y específicas acciones que han llevado a cabo durante todo este tiempo los autodenominados gobiernos socialistas del siglo XXI. Mauricio, y siempre has trabajado en el ámbito de la sociedad civil frente a todo ese escenario y ese panorama que nos describe y que lo comparto porque lo sufrimos también. Yo te hiciera dos preguntas. ¿Hay realmente conciencia ciudadana sobre ese peligro? Y segundo, ¿cómo se explica que un porcentaje es tan importante la población apoyen a estos proyectos autoritarios? La respuesta muchas veces se encuentra en una frase simple, Oscar, cuando se dice que la gente no come democracia. Lamentablemente en países como el tuyo o el mío, varios países de América Latina, además, la situación económica, el desempleo, la inseguridad, la crisis en general afecta mucho el diario vivir de los ciudadanos y genera el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de estos líderes mesiánicos que lo único que buscan es imponer su tinte totalitario y personalista. Así es que ahí es cuando uno ve la forma en la que concentran un porcentaje importante de la votación. Gente que está dispuesta no a que le den trabajo, sino a recibir bonos. Gente que está dispuesta no a buscar oportunidades, sino a convertirse en becario de un gobierno o a buscar simplemente el camino entre comillas fácil de ser empleado del Estado en lugar de buscar potenciar el sector privado como el principal motor de la economía. Así es que ahí es a donde debemos apuntar, hacerle comprender a la gente que si bien es cierto que no comen democracia, que es gracias a la democracia que pueden disfrutar de sus derechos y libertades individuales, que es gracias a la democracia que el sector privado genera empleo, o que es gracias a la garantía de la libertad de expresión y de la libertad de prensa que podemos conocer lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que ocurre con otros derechos fundamentales. Hay que generar mayor conciencia. Ya no pasa de acuerdo con ese discurso que frecuentemente se escucha todo por simplemente educar a la ciudadanía, sino en hablarle con claridad sobre la importancia de la democracia, de los principios, de los valores, de la libertad para el desarrollo individual y personal y, por supuesto, para el crecimiento de un país. Mauricio, muchísimas gracias realmente por esa claridad con la cual nos has expuesto la situación, la realidad y las perspectivas del proceso electoral que vive tu país. El Ecuador, un país con el cual los bolivianos tenemos tantas similitudes y desear de todo corazón que realmente el Ecuador pueda consolidar su democracia, librarse del autoritarismo y que realmente este domingo puedan dar un paso trascendental hacia esa combinación que entendemos debe darse entre la libertad que garantiza la democracia pero también un gobierno que genere ese bienestar y esa prosperidad que son imprescindibles para que los ciudadanos también a su vez crean en esa democracia que tanto defendemos. Muchas gracias y felicidades por todo el trabajo que siempre has hecho defendiendo la libertad de expresión. Muchas gracias Oscar y valga este espacio para transmitir a quienes en este momento en Bolivia están siendo víctimas de persecución por el único hecho de pensar distinto un abrazo solidario y por supuesto el llamado a que las autoridades dejen de lado sus consignas políticas y sus ideologías para respetar la única bandera que debería importar a todas las personas por igual que es la bandera de la libertad. Esperemos que tanto Bolivia como Ecuador en un futuro cercano podamos dedicar espacios como este simplemente hablar de las bondades de la libertad y no a tratar de resistir a favor de la democracia a propósito de gobiernos totalitarios que siguen haciendo de las suyas de nuestra región. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Lo que estamos viendo en el Ecuador va a tener realmente un impacto muy grande en las tendencias políticas de Sudamérica en los próximos años. Esta confrontación entre el correísmo representando al chavismo, al socialismo del siglo XXI, al renombrado grupo de Puebla busca hacer con retomar el control del Ecuador para instaurar nuevamente ese régimen autoritario que persiguió a quienes piensan distinto. Obviamente puede encontrarse con un freno si el pueblo ecuatoriano le da la victoria a la opción democrática que representa el señor Guillermo Lazo. Esperemos que así sea porque realmente sería una lástima que como ya no sucedió a Bolivia nuevamente estas corrientes ideológicas radicales que tanto daño han hecho a nuestros pueblos, a nuestra integración como nación vuelvan a establecer ese sistema de fomento del odio, de la división, de la polarización como un método de gobierno. También quiero destacar lo que decía Mauricio Alarcón. No solo nos es suficiente defender la democracia por más fuerza moral que tenga esta defensa, también tenemos que tener proyectos y gestiones de gobierno que le den resultados a la población en su vida diaria porque como él decía de la democracia no se come sabemos que en el medio y largo plazo con democracia y libertad y con libertad y prosperidad pero también las gestiones de gobierno de las fuerzas democráticas tienen que poder transformar la vida de la gente mejorando sus condiciones de vida en términos palpables. Gracias como siempre por estar siguiéndonos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz.